Kosei Murata viaja por amor. Chao, Kosei llega a Barcelona. Avión DC-10 540 de Iberia, 9.000 metros de altura. Kosei Murata está nervioso. Son las 8 y media del martes 13. A las 9 menos 20 la azafata dice Dentro de unos momentos tomaremos tierra en el aeropuerto del Prat. ¿El Prat? ¿Qué significa el Prat? Piensa Kosei. Perdone, ¿qué significa el Prat? Pregunta su vecino de asiento. Es el nombre del aeropuerto de Barcelona. Ah, gracias. Kosei habla un poco de español, pero quiere aprender mucho más para hablar con su novia Mónica. Quiere vivir en España con Mónica. Kosei viaja por amor. Bienvenidos a Barcelona. Uf, ya está. Barcelona, Barcelona y Mónica. Bien. En el aeropuerto. En el aeropuerto. Kosei lee todo lo que ve. Equipaje. ¿Qué significa? Se pregunta. Ah, también está en inglés. Baggage. Vale. Taxi. Policía. Eso es fácil. Es como en inglés. En la sala de recogida de equipajes, Kosei va al lavabo. En una puerta ve una H. Y en otra, una M. ¡Socorro! ¿Es H o M? Kosei espera delante de las dos puertas. Tres hombres salen de la H. Ah, claro. H de hombre. Hombre se escribe con H. Después, espera por la maleta. Y llama al teléfono móvil de Mónica. Nadie contesta. ¡Qué raro! Piensa. La maleta llega a las 10 menos 25 de la noche. Y Kosei sale. ¿Salida significa éxito? Sí, piensa Kosei. El aeropuerto está lleno de españoles. Esperan a su familia, a sus amigos, a sus hijos y a sus novios. Hablan, ríen y miran la puerta. Kosei busca a Mónica. Pero Mónica no está. Llama al móvil otra vez. No contesta. Espera y espera. Llama y llama. Busca y busca. Nada. Mónica no está en el aeropuerto. Mónica no está en casa. Mónica no está. ¿Y ahora qué? Se pregunta Kosei solo en el aeropuerto del Prat. Con su maleta, su móvil y su diccionario de españoles. Mónica no está en el aeropuerto del Prat. Mónica no está en el aeropuerto del Prat. Gracias por ver el video.